Todo inició cuando un terremoto en diciembre de 1888 destruyó el Teatro Municipal en San José, dejando a Costa Rica sin un lugar cultural para el disfrute de las familias. Cafetaleros, comerciantes e historiadores propusieron la construcción del hoy en día Teatro Nacional, creado en la gestión del presidente José Joaquín Rodríguez. Tuvimos un primer teatro a partir de la administración de Don Juanito Mora, que le puso el Teatro Mora durante su periodo de gobierno, entre 1849 y 1859, y después este teatro pasa a llamarse Municipal. Lo que pasa es que teníamos un teatro muy humilde, con pocas posibilidades, de tal manera que enmarcado dentro de un proyecto de Estado que estaba creciendo en Costa Rica, se piensa en grande, se quiere copiar la cultura europea. En 1897, los costarricenses disfrutaron de la inauguración de esta joya cultural, con la ópera Fausto en cinco actos, junto a la compañía francesa Aubrey. El Teatro Nacional presenta una arquitectura renacentista neoclásica, con mármoles traídos de Carara, Italia, y decorado con escenas de la recolección del café. Fue pensado, los planos originales van a ser hechos por ingenieros costarricenses, va a ser más bien la parte de ornamentación, que va a tener una mayor contribución de europeos, pero es un teatro que está adecuado a la época, se había, como había mencionado, se había pensado en algo que fuera muy, muy amplio, que estuviera muy, muy bien diseñado en términos de su estética, y entonces vamos a encontrar diferentes elementos arquitectónicos presentes. Fue declarado Monumento Nacional en 1965, es patrimonio nacional y sitio propicio para recibir visitas del Estado. Este mes de octubre el Teatro Nacional cumple 118 años.